Bueno, ahora vinimos a recoger un par de pollos aquí, para llevar para la casa, para que los muchachos coman pollos ahorita, y ya ustedes saben, esto es, este pollo de aquí, mi gente, esto es rico, 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 a mi me encanta. Esta es otra vaina buena también, miren eso, eso son cotillas, uy, tú sabes que me recuerdo esto, la cotilla de la playa de allá, muy bien, cotillas de cerdo, se ve riquísimo eso ahí, yo comí cerdo ahí donde mi mamá, no me cayó mal, pero se ve buena esa vaina. Y aquí, dame, dame como tú te ves con tu pollo, tú eres pollo mío, saludo, para todos los suscriptores que siempre nos apoyan, que siempre ven nuestro video, muchas gracias por el apoyo, y feliz año nuevo para todos. Bueno, mi gente, aquí encontramos, aquí encontramos un sancocho estilo americano, ya usted sabe, eso es más agua que otra cosa. Sancocho estilo americano, ahí vean, ahí lo tienen por, por, el candungo grande ahí. Eso es más agua que otra cosa, miren, agua. Vamos a grabarles de ching aquí para la chapa. Para los, para los que les va a gustar, este video, tú verás la gente, esto estaba erga, yo les voy a poner, es relleno. Y aquí, miren, ya queda. Las rojas para aquí, amor. Las rojas para aquí, me encanta las flores. Las rojas para aquí, me encanta las flores.